El reto en este video consiste en conseguir la win utilizando solo el equipamiento que me otorga Mephisto al ofrecerle parte de mi vida. ¿Consigo ganar? ¡Averiguémoslo! Además, la primera persona en comentar las dos palabras que aparecen a través del video le regalo la skin o lote de skin de su elección. Suscríbete, nuevo video cada sábado. Mephisto, otórgame de tu poder para obliterar a mis enemigos. Ya que tengo para un comercio más. Necesito una escopetita. Bueno, Mephisto necesitaba una escopetita, pero no la conseguí. Así que voy a usar este loot. Me quedo con esto nada más. Y es que aquí hay televisor para hacer contratos de ability jigsaw. Acepto uno para conseguir eliminaciones mucho más rápido. ¿Alguien acaba de aceptar el contrato? Oh, splashes. Cambio por la pistola. No, la escopeta no me la puedo llevar. Y también, la primera persona en comentar la clave que doy en el video. Le regalo la skin. O lote de skin. Quédese. Cuánta vida tenía ese jugador. Cuántos disparos le di consecutivos. Y no le bajaba el escudo. Esto y esto también. Eliminado. Let's go. Esto es A1 de vida, jugador. Deje muy débil a ese jugador. Está A1 de vida, literal. Oh, rayos. Genial. Aquí hay para intercambiar. Ahora, vamos. Hay que hacer ello. Quedamos cuatro. Yo estoy en zona. Bien, la zona se mueve hacia allá. No tengo transporte. Se están disparando. Si yo quiero ganar en este reto, tengo que ser perseverante. La clave está en la perseverancia. No me disparas a mi, jugador. Bien, por aquí hay uno que va con la zona. No me disparas a mi, jugador. No me pierdo, en este reto. Que es esta zona? No. 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 Ahí hay dos Quedamos a dos Quedamos a dos Let's go Sí que sí Utilizando solo las armas de Mephisto Chichis Hasta el próximo video O stream Adiós